Ok, este es mi vestido Chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog O debo decir un nuevo vlog más, siempre me olvido de decir eso Pero bueno, bienvenidos a un nuevo vlog Como pueden ver, estoy súper sudosa, sudada He transpirado un montón Y si pueden olerme, no, menos mal que no me pueden oler Porque estoy apesando, literal Acabo de terminar de hacer ejercicio, hoy día es lunes Y estoy retomando los ejercicios Es bien difícil para mí retomar algo No sé, simplemente se me complica bastante Así que acabo de entrenar, me siento muy bien después de haber entrenado Y espero, espero en verdad que esto me motive Para mañana volver a hacerlo Más que motivación, me ayude a mantener ¿Cómo se dice? La disciplina para poder seguir entrenando Pero bueno, he hecho ejercicio Ya terminé, estoy súper cansada Y quiero aprovechar en retocarme las raíces Ahora esto va a ser muy complicado Y capaz me friego el cabello Pero lo voy a intentar igual Dios mío, ojalá que no lo malogre He estado viendo bastantes videos en internet Acerca de cómo retocar las raíces en cabello Cobrizo, copper Y es súper raro Porque veo que todo el mundo hace las raíces primero Y luego el resto del cabello Y hablé con la chica que me hizo el cabello en Perú Y le dije, me voy a retocar el cabello Blah, blah, quiero usar un copper Que sea un poco más intenso Y me dijo, sí, sí, va a agarrar normal Y me dice, haz primero los largos Y al final la raíz, ponle como tu raíz es pelo natural Va a agarrar más rápido Y claro, mi mamá también me ha dicho eso Antes que me ha estudiado cosmetología también en Perú Y me dijo que cuando ella se hace el retoque Pero para canas Ella sí se hace la raíz primero Pero si no es canas Sí es el largo primero Y al final la raíz Porque la raíz, como es pelo natural Virgen Va a agarrar más rápido Pero veo que en TikTok Todo el mundo hace primero la raíz Y luego el largo Y aparentemente les va bien Vi uno que otro video Que a la chica no le salió bien O sea, a diferentes chicas no le salieron bien Pero en su mayoría sí Entonces no sé qué hacer Bueno, sí sé La celiza me dijo Primero el largo Y luego la raíz Así que eso es lo que voy a hacer Vamos a ver qué tal va Así que voy a colocarme algún polo Tengo uno de jean viejito Que es el que he estado usando Cada que me he tiñido el cabello Porque tienes que ponerte algo Que va a manchar Porque sí o sí tu cabello se va a manchar Así que voy a hacerme primero el largo Y luego la raíz Y pues vamos a ver qué tal me va Y luego de eso pues ya Me baño Porque pues igual me voy a bañar Uff, acompáñenme Ok, ya tengo todo aquí Tengo los tintes Esto y esto que ya compré hace tiempo Aquí para hacer la medición Del developer Que no me acuerdo ahorita Cómo se llama en castellano No me acuerdo el nombre Así que voy a empezar a hacer todo esto Ahora leyendo Las instrucciones Aquí dice que para cabello virgen Si es primero O sea, primero es lo de abajo Y al final las raíces Pero para retocar Dice que primero es la raíz Y luego es lo de abajo Y así es como yo he visto Que todo el mundo en TikTok Se lo ha hecho Pero la chica que me hizo el cabello Me dijo que primero Me hiciera los largos Y al último la raíz Ahora no sé qué hacer Bueno, esto es lo que indica el tinte Así que Ay Dios mío, por favor, ayúdame Ok, voy a hacer lo que dice el tinte Ok Así que vamos a hacer la raíz primero Y luego el largo Por los tiempos de acá me menciona Pues vamos a ver qué tal me va Así que crucemos los dedos ¡Suscríbete! 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 Olvide por completo grabar Cuando hice la segunda parte Es decir los largos Pero bueno Ya pasaron 40 minutos Desde que me coloqué el tinte En los largos Y se ve así Y se ve súper naranjo Porque supuestamente Me compré El copper normal Con otro copper Que es intenso Porque buscando un montón De videos Esa combinación Me encantó Así que Oh my god Ok Así esté demasiado Vibrante Igual con las lavadas Se baja un poquito eso Solo espero que el cabello Quede parejo Es lo único que quiero Que esté parejo Sea el color que sea Pero que esté parejo Y no sé cómo Quedarán mis cejas Me he dado cuenta que Algunos cuantos pelitos De aquí Y de acá No los pinté Pero no creo que se note mucho Me voy a lavar el cabello Solo Primero Y luego me voy a bañar Porque me voy a lavar el cabello Con agua fría Supuestamente Para este tipo de tintes Se dice que hay que lavarse El cabello con agua fría Porque si yo lavas con agua caliente El color se va más rápido Yo no me puedo bañar con agua fría Así que Voy a lavarme el cabello Aquí en la tina Y como solamente va a ser el cabello Pues sí voy a utilizar agua fría Déseme suerte No me voy a usar el cabello 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 Okay quiero que vean esto Y yo me voy a usar el cabello Pero esto está un poquito más claro Y estoy dándome cuenta Que no me teñí bien esto Acá está oscuro Así que lo que estoy pensando hacer es Con algo bien chiquitito Sacar el pedacito De tinta que quede en cada tubito Bien poquito, mezclarlo con el Oxigenta sería, pues no con la oxigenta Claro, ese es el nombre Y ponérmelo aquí nada más Y teñir esto pues aparte Porque si teñió todo bien Pero este pedacito y este pedacito no Pero oh my god Y se nota bastante O sea, aquí, vengan a contraste con el negro Se nota bastante Ok Que seque y todo Para que veamos el resultado final No, no hay que juzgar ahorita Que se ve medio, se ve Tienen que verlo seco Ahorita no sé qué pensar Hay que secarlo, estilizarlo y ver qué tal Ok, una vez ya con el cabello seco Siento que está casi parejo Ok, acá se ve súper raro Acabo de hacer una pequeñísima mezcla Con los pedacitos que sobraron Pero creo que había más del lila El que es más intenso Y la oxigenta y todo Entonces así quedó Si queda muy muy claro Creo que no importa La cosa es que quede todo un solo color Si queda muy claro No importa porque igual con la mascarita de cejas Que utilizo Con eso lo paso Y ya está Pero con la luz Se ve demasiado claro A comparación del cabello Experimentos, experimentos Pero bueno Voy a almorzar Y ya cuando esté todo listo Les muestro Ok, voy a hacer una de mis combinaciones raras Para lo que es almuerzo Y voy a utilizar esta sopita Que si me siguen de tiempo Tal vez recuerden Bueno, tal vez ni recuerden Porque pues hace tiempo Pero esta es una sopita ramen Que mi esposo compró Estando en Italia Y en alguno de sus viajes Al momento de regresar Pues me lo trajo Así que Voy a comer esto Pero lo quiero mezclar Con este jamón Que compramos El fin de semana Creo que les mostré en el vlog No recuerdo Pero fuimos a Winn Dixie Y compramos jamón Ya lo corté por pedazos Y está en el congelador Pero las partes chiquititas Lo guardamos allí Justamente para Comerlo con ensaladas O agregarlo a otras comidas Y eso es lo que voy a hacer ahora Voy a agregarlo a esta sopita Este jamón está Buenazo Buenazo Voy a colocar los pedacitos de jamón Lo que vendría a ser mi proteína Por así decirlo Después de haber entrenado Ok, nada más Y encima Voy a colocar la sopita Y este Va a ser Mi almuerzo Del día de hoy Sopita ramen Con chanchito O con jamón Hace tiempo Quiero hacerla Quiero recalcar esto Porque capaz me dicen Inés, has entrenado hoy día Después de mucho tiempo Y vas a comer Sopita ramen Bueno Hace Creo que meses Ok, literal Meses Que no como esto Así que Hoy día se me antojó Este va a ser Mi almuerzo Entonces Tiene el caldito Aquí abajo Voy a traer una cuchara Para tener Tenedor y cuchara Y listo Este entonces Es mi almuerzo El día de hoy Sopita ramen You came and talked Your way into my heart Oh You look at me In ways I never loved With you I know That this is all So I don't need Tickets no If you want me Then I believe That there's a simple remedy We don't need No miracle I think we've seen it I'll just make the call I'll go running over We don't need No miracle It's unconditional Just make the call And I'll be yours I'll go running over We don't need No miracle It's unconditional I'll just make the call And I'll be yours Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog más Les cuento que mañana Tempranito Me estoy yendo a Chicago Así que acompáñenme En este video Para empacar Mi maquillaje Mi ropa Todo lo que tengo que llevar Solamente en mi carry-on Pero no No voy a llevar carry-on Porque sé que voy a hacer Compras en Chicago Oh my god Mi esposo no quiere Que lleve maleta ¿Qué hago? Hmm Ya veré cómo resuelvo eso ¿Ok? Vamos a empacar Acompáñenme en este vlog más Acabo de grabar El unboxing De Boxy Charm Looks Esta caja me la enviaron Ellos Oh my god Hay un montón de cosas Que quisiera probar De una vez Pero ¿saben qué? No Tengo que probar Esto con calma No me voy a llevar Este maquillaje a Chicago Porque tengo que llevarme Los productos Que ya he utilizado antes Para estar completamente Segura Que no voy a tener Ningún accidente Vamos a ir a la fiesta De Chicago La fiesta de Navidad Todos los socios Están allí Compré el vestido Ahora se los muestro Creo que no les mostré En el vlog anterior Cuando fuimos a comprar El vestido Bueno Devolví unas cosas En Michael Horse Y aproveché Y compré el vestido Por si acaso Y al final de cuentas Sí íbamos a ir a Chicago Así que menos mal Que lo compré Si no no tendría vestido Ok Aquí está lo de Boxy Charm Y acá tengo ya Mi Neceser de maquillaje O mi kit de maquillaje Estas son las cosas Que utilicé En el último look Que hice en mi canal principal Así que Gran parte de esto Voy a llevar conmigo Voy a empezar a colocar aquí Las cosas en orden Voy a llevar esto Voy a empezar a colocar aquí Todo lo que llevé O sea Lo básico Lo más esencial Que quiero llevar A este viaje también Y pues Vamos a empezar A hacer esto Este labial Es el más clarito Pero no Tengo que llevar Este No sé si quiero O sea Va a ser un look Bien bajito En los ojos Eso quiere decir Que en los labios Puedo llevar un labial Que sea fuerte Como un rojo Aún no sé Si es que llevo Un labial rojo Va a ser este de aquí Este rojo De acá me gusta Pero por si acaso Vamos a buscar Otro rojo Que sea rojo Navidad Aunque no tengo Labiales así Rojo rojos No Ok Voy a llevar este Ok Este va a ser Mi labial rojo Ah y acá tengo Los labiales de Yadis Pero que raro Que no tengo Un labial rojo De ella Tengo este Gloss Pero estoy casi segura Que había comprado También un labial De Yadis Que raro Tengo estos labiales De aquí Pero no tengo Rojo de ella Ok Creo que voy a llevar Este nada más Ok Haciendo una pausa El maquillaje Estoy paseando A Maximoli Porque ya Les toca el paseo Y están que me Estaban que me lloraban Para salir Despacio Max Espacio Y les estoy grabando Ahorita Porque va a empezar A llover Hoy ya está lloviendo Están cayendo Unas cuantas gotitas En mi cabeza Y me traje la sombrilla Menos mal O el paraguas Oh my god Han decorado Hasta su barco Así que Miren Oh my god Va a llover fuerte Así que este Este va a ser Un paseo Más o menos corto Así que ya les grabo Cuando esté en la casa Voy a abrir el paraguas Porque Ya me están cayendo Las gotas En el rostro La mesa Ya está Aspirada Porque ustedes Saben que Max y Molly Se suben a mi cama Y pues ambos Botan pelitos Sobre todo Max Ya tengo Mis maletas No voy a llevar La grande Porque sería demasiado Voy a llevar La mediana Y el carry on Para este viaje Normalmente Iría con el carry on Pero aquí Creo que entra Todas mis cosas No necesito mucho Porque es solamente Dos o tres días Aunque no Bueno Empacando Súper Súper bien Creo que esto Sería más que suficiente Pero como le dije A Jim Cuando vayamos Vamos a ir Vamos a seguir Esta tradición Que hacemos Cada vez que vamos A Chicago Y es ir a la tienda express Hacer compras Porque siempre tienen ofertas Alrededor de esta fecha Y esa tienda Está más o menos cerca Del hotel Donde siempre nos quedamos O sea Caminando Uno llega Así que por eso Voy a llevar Mi maleta Mediana No voy a tener mucho Aquí Esto es básicamente Para Para que no me falte Espacio Porque no sé Qué cosas compraré Capaz compro Poquitas cosas Capaz No No vamos a estar Mucho tiempo allí Solamente es el fin de semana Y regresamos domingo Para recoger Estos niños Pero bueno Esto ya está listo Vamos a empezar A poner las cosas Para empacar Porque de acá Un par de horas Más o menos llega Jim Así que quiero Cuando él llegue Esté todo listo Bueno Tiene que estar listo Porque mañana tempranito Vamos a dejar a Maxi Molly Con la Doxir Así que también Tengo que alistar Las cosas de ellos Uff Ok Empecemos ¡Suscríbete! 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 Ok Estas son las cosas Que estoy empacando Hasta el momento Aquí solamente voy a llevar Mi maquillaje Y el bolsito Que voy a utilizar Para la fiesta Aquí tengo El vestido Que ahorita Me lo voy a probar A ver cómo se ve No estando en la tienda Este saquito Es el que voy a utilizar Estando allá Y de regreso También puede ser Este es el saquito Que voy a utilizar Llegando a Chicago Y es el que voy a usar Para la fiesta O sea mi vestido Y encima esto Acá tengo Para hacerme las ondas Esto para cepillarme el cabello Pocas cosas Nada más Una muda completa De ropa Marzo Rompiéndome ese papel Y acá tengo La ropa de mañana Voy a ir con mis botas Un polito Con manga corta Jeans Porque Obviamente Llegando al aeropuerto De Florida Va a hacer calor Así que Manga corta Cuando lleguemos a Chicago Ahí ya me pongo el saco Una chica me mandó Un videíto De afuera de su casa Que se vea bonito Todo lleno de nieve Oh my god Me dice que está nevando Así que por favor Por favor Por favor Que siga nevando Cuando estemos en Chicago Mañana en la noche Y pasado mañana también Porque quiero ver la nieve O sea quiero ver Oh my god Casi me olvido Necesito mi colecho selfie Quiero tomarme fotos En la nieve Con Jim Oh my god Hace tiempo que no lo hacemos Las últimas fotos Que nos tomamos en la nieve Fue en Francia Pero hace varios años atrás Así que esperemos Que todo salga bien Y ojalá 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 Que esté nevando Cuando estemos allá Porque la vez pasada Que fuimos La última vez No estaba nevando Y yo me quedé como que Oh quiero que caiga nieve Cuando yo esté allí Estos son los zapatos Que me compré En Ross De esta marca Jessica Simpson Ahora estos de aquí Son como que Cerrados normales Y aquí está la maleta De Jim Esta es una maleta Especial Para colocar sacos Cuando yo conocí a Jim Dato curioso Cuando yo conocí a Jim Él viajaba Con una maleta Similar a esta Esta es una nueva La que él tenía Era como un modelo Bueno Era un modelo diferente Simplemente Pero él siempre viajaba Con algo así Nada más Porque tenía puros sacos Aquí ponía sus medias De ropa interior Zapatos No sé cómo hacía Jim es un experto Empacando Ok Ok Él ha viajado Creo que toda su vida Ha viajado Así que tenía Tenía todas sus cositas Bien organizaditas Y acá Los sacos Sacos Camisas Sacos Camisas O sea Jim viajaba con algo así Cuando yo lo conocí Así era como Jim viajaba Este es uno nuevo Yo lo tenía hace unos cuantos años Pero es nuevo Y pues me dijo que le sacara esto Para que ponga sus sacos Y sus cositas Así que así es como vamos De poner mi vestido De una vez con los zapatos Ver cómo queda Quiero probar Si las extensiones Que tengo Quedan Ahora con el cabello Que tengo Que está más cobrizo Porque quiero De una u otra forma Estar bien preparada No voy a hacer que vaya ya Y no me gusta Cómo me queda esto Los zapatos no combinan O esto no combina Con el cabello No sé qué No sé cuánto Y no Vamos a llegar Con la hora justita Con una horita Nada más Para cambiarnos Arreglarnos E irnos Maxi Hijo No llores Y dicen Ay no sé por qué Se pone a llorar De la nada Y ni siquiera me señala Bueno pues Es así como Molly Que Molly cuando quiere algo Va y rasca El lugar donde ella quiere Entonces yo sé Que es la que quiere Pero Max no Y estoy ahorita Con el estrés De que me quiero bañar Lavarme el cabello Para estar completamente Lista para mañana Las ondas Me gusta hacerlo No Las ondas Tengo que hacerlo En el cabello Completamente limpio Porque si mi cabello Ya está un poquito Grazosito Y me hago las ondas No queda bien Por eso dice propio Mi cabello tiene que estar Recontra limpio Recién lavado y seco Me hago las ondas Y ahí queda bien Ok Este es mi vestido Me gusta esta cadenita Porque ya es como Una especie de collar Lo malo de esto Es que al tener esto Ya sé que no le puedo Colocar ninguna joyería Dorada Porque ya Porque esto al ser plateado Pues De una u otra forma Todo tiene que ser plateado Entonces Acá está la M y la K De Michael Kors Y pues voy a probar Este vestido Con esos zapatos Así es como se ve El vestido Tiene estos bobitos Aquí De costado Se ve así Me gusta que tiene Este efecto Sueltito En la parte de atrás Entonces de una u otra forma Max De una u otra forma Entonces te moldea Como que la espalda Y te enmarca Más esta zona O sea De costado Se ve así Y ok Creo que así se ve mejor Ven Se ve de esta forma Así Es justo terminando La rodilla Lo cual está bien Porque acá Si uno se fija Aquí tengo El moretón Que me hizo Molly La mordida Que me hizo Sin querer Y pues así se ve Con los zapatos Ok Me gusta Voy a ir con estos zapatos Y de costado Se ve así Y pues aquí está El detalle De la M y la K Michael Kors Y pues así se ve Por atrás Quería algo así Sueltito Como les digo Con el viaje de Perú Y todo He subido un poquito De peso Entonces No quería algo Súper pegado Porque sé que se me iba a notar La barriguita aquí O sea No iba a ser muy halagador Pero esto me gusta Tiene el vuelo Me gusta como se ve De costado Y pues sí Sí me gusta Con la luz prendida Se ve de esta forma Oh my god Así es como se ve En todo este vestido Se ve con este Espero de cuando esté allá Tengo una mejor luz Para que lo puedan ver Pero me gusta Este efecto Así boleadito Me gusta Nuevamente Me gusta Como se ve De costado Aquí están los zapatos Me gusta Está bien Se ve Como les decía Bien juvenil Eso es lo que me gusta Este vestido Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Gracias.